Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Dejemos que Jesús renueve nuestra vida. El Papa Francisco nos invita a romper los esquemas aburridos a que nos hemos habituado y a que nos dejemos sorprender por todo lo que Dios vive creando a nuestro alrededor y en nosotros mismos. Por supuesto que hemos heredado muchas cosas buenas de nuestros mayores, no solo objetos materiales, sino el idioma, las costumbres, los valores que dan sentido a nuestros días, la cultura que respiramos. Pero lo más importante de cuántos somos y tenemos es Dios. Esas riquezas materiales y espirituales que nos alegran no son objeto de museo, sino realidades vivas que diariamente se renuevan y que nos plantean desafíos en nuestro ser y en nuestro actuar. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.